La foto del Cholo Warak, punteando a Genesis Tapia, armado un broncón. Escuchemos al Cholo. ¿La punteada? Ah, sí, a toda Bataclana que quería pertenecer a mis grupos, yo las punteaba. Es como un control de calidad, como un bautizo, como patadita de buena suerte. En este caso, punteadita de buena suerte, nada más. ¿Qué él lo ha negado? Bueno, en la foto se ve claramente que él quería violarme. Él me decía, si quiere ser como Yanis Barbosa, tiene que dejar que te haga la punteadita. Y como yo era chibola, traqué. A Dorita también la punteó. A mí no me metas en tu chongo, chuchumeca. Ahora lo niega, pero el Cholo a toda la vacunó, a toda nos punteó. A Leysi la punteaba todos los días. Leysi, ¿es verdad todo eso? Ah, sí, nos punteaba a toda, chócala. Sí, pero punteada nomás, porque si quería otra cosa, eso ya era otro precio. El Cholo era bien juguetón. Hacíamos el trencito, jugábamos la botella borracha, las chapadas. Yo chapaba con una, con otra. Mariela, ¿qué le dice en qué dices? Que le voy a creer a esa bipolar. Mira, ¿sabes que yo soy una bataclana de primer nivel? A mí no me confundas con eso. Además, papito, Cholo Guaraca, a mí nunca me ha hecho el trencito. Lo que me ha hecho es el avión. Ay, que no se haga la loca, Mariela. No le habrá punteado el Cholo Guaraca, pero el productor de este programa sí que la puntea. ¿Por qué cree que salen todos los esquís cuando ni hacer reír, sabe? Yo no sé por qué hacen tal escándalo por una punteada. Yo le recomendaría a la Génesis que pise tierra baja de tonove, Chola. Acuérdate que esas teleconas que tienes te las puse yo. No.